Y pese a que había algunas medidas preventivas, por ejemplo, en la Ciudad de México, el cierre desde el pasado jueves de la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, sí hubo muchas procesiones, peregrinaciones, que fueron a la Ciudad de México quizás solo a apostarse en las rejas exteriores de la Basílica. Y la historia que le voy a platicar es verdaderamente triste. La madrugada de este día ocurrió un trágico accidente en la autopista México-Puebla. A la altura del kilómetro 78, un camión atropelló a una peregrinación que venía de regreso. De acuerdo con los reportes preliminares, el saldo es de cuatro muertos y doce personas lesionadas. Hay quienes me indican que hay peregrinaciones que todavía están yendo a la Ciudad de México a partir de este día para agarrar la Basílica abierta, porque en realidad la van a reabrir el día de hoy. Así es que es verdaderamente grave, verdaderamente triste. Esto sucedió en la autopista México-Puebla. La madrugada de hoy hay cuatro muertos y por lo menos doce heridos producto de este terrible accidente de una peregrinación guadalupana. La madrugada de hoy hay cuatro muertos y por lo menos doce heridos. Si no, os dejo a la derecha.